Buenas tardes, bueno ya buenas tardes acá en Perú, todavía mañana en México estamos juntos en este evento para presentar una charla virtual para presentar el Observatorio de Reformas, es un proyecto en el cual formo parte y a la vez tenemos acá a dos integrantes del mismo, a nuestra coordinadora, a la doctora Flavia Fregenberg, profesora titular de la Universidad Nacional Autónoma de México y a Daniela Flores, alumna licenciada en Comunicaciones en la Especialidad de Ciencia Política, también de la UNAM y por parte de nuestra Casa de Estudios de la Pontificia Universidad Católica del Perú, contamos con el profesor Fernando Tostas Lovidia, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Mayor de San Marcos, y magíster en licenciada en Sociología y profesor también docente principal de la Universidad Católica y Tomás Dosek, bueno, doctor en Ciencias Políticas por la Pontificia Universidad Católica de Chile y profesor titular de la también Pontificia Universidad Católica del Perú. Y el día de hoy vamos a conversar en primer lugar sobre el proyecto, sobre qué es el Observatorio de Reformas Políticas en América Latina y vamos a seguir evidentemente un orden, va a empezar primero Fernando Tostas, el otro Fernando Tostas, después viene la doctora Flavia Fregenberg, le sigue Daniela Flores y terminamos con Tomás Dosek, con las palabras finales. Entonces, adelante Fernando, gracias. Gracias por estar acá y gracias por aceptar estar en este espacio, muchísimas gracias. Gracias Cristian. Un gusto estar en esta presentación, sobre todo por un proyecto que he adquirido ya madurez, un proyecto muy caro en el sentido de calidad, un proyecto latinoamericano y un proyecto necesario. A lo largo de los años, el tema de reforma política electoral, del que también me siento comprometido, ha ido adquiriendo vital importancia al punto que ha sido parte incluso de la agenda pública, en el caso de Perú y en otros países también. ¿Cómo no acometer esfuerzos y también intentar desarrollar una mirada más allá de lo nacional, cuando varios de nuestros países emprenden estos procesos que parecen que son procesos que nunca paran? América Latina y Flavia, Tomás y los que hemos escrito sobre este tema dan cuenta de esta frecuencia en nuestra región y entonces, repito, reforma política, reforma electoral, pasan a ser pues un objeto de interés académico y político. Y creo que ese es un punto en donde aterriza de manera bastante exitosa este observatorio de reforma política de América Latina, porque no solamente se ha convertido en un centro en donde uno puede encontrar una infinidad de información, datos y repositorios, sino también ser un espacio de discusión académica y política. Yo creo que cualquiera que está interesado, que está preocupado y quiere enterarse de los procesos políticos de reforma, pero también de elecciones, como ocurrió este último domingo y ocurrirá este próximo domingo, antes en Argentina, ahora en Chile, tienen justamente este observatorio un espacio para conocer y para encontrarse además con, creo, el núcleo más importante académico que está pensando estos temas en América Latina. Creo que los que integramos y me veo yo también allí y de manera muy satisfecha y que formamos parte en este proyecto, no dejamos de utilizarlo. Y con esto quiero terminar porque creo que lo que ha logrado hasta ahora, que ya es un trabajo de hace seis años de manera pública, lo que han logrado ahora el observatorio es de destacar. Gracias a Flavia, su equipo con quien trabaja, la mayoría, jóvenes, estudiantes, empeñosos y destacados en sus respectivas universidades, han logrado realmente que el observatorio, repito, se convierta en un espacio, un encuentro y en donde todos aquellos que necesitamos, repito, conocer, discutir, debatir, encontrar información, ahí está. Ahora, para los alumnos, ahora están en esta sala, va a ser de mucha utilidad. Ahí encontrarán temas, preocupaciones e información y sobre todo sistematizada, porque información la tenemos. Información sobre elecciones se puede encontrar, pero de los mayores esfuerzos de sistematización de esa información, información, el observatorio. Punto de partida y hasta punto de llegada también. Ahí vamos a encontrar, a su vez, en este gran repositorio, tesis, investigaciones, artículos, que además nos los proporciona a través de las diversas posibilidades y redes sociales. En consecuencia, pues, estamos aquí para presentarles este observatorio, de manera más pormenorizada lo hará Flavia, pero invitarlos a que lo usen, de eso se trata, invitarlos a que revisen y también aporten, porque este observatorio no es un observatorio estático, este es un observatorio que tiene vida permanente, que se nutre casi a diario de información, repito, investigación, reflexión. Allí su gran aporte a lo que es justamente la reflexión de los temas políticos en América Latina. Solo eso, no quiero restar tiempo a nuestros también invitados esta mañana y redoblar, pues, mi felicitación y felicitarme por ser además parte de este gran proyecto. Gracias, Cristian. Muchas gracias a ti, Fernando. Gracias por tu reflexión y gracias por tus amables palabras con lo que es el observatorio de reformas. Ahora vamos a pasar a presentar en detalle las tareas del observatorio, y para ello tenemos a la doctora Flavia Freidmer, coordinadora de este programa. Pues, muchísimas gracias, espero, estoy intentando compartir pantalla, creo que lo logré, ¿sí? Estoy aquí con la pantalla. Muchísimas gracias, querido Fernando, querido Tomás, querido Cristian, por idear y organizar esta presentación. Estamos muy emocionadas con mi compañera Daniela Flores, con quienes vamos a presentarles lo que hoy hace el Observatorio de Reformas Políticas de América Latina. Este es un proyecto que inició, que iniciamos con mi querido Tomás hace ya muchos años, desde la Universidad de Salamanca, a invitación de lo que en ese momento era la Secretaría de Asuntos Políticos de la Organización de los Estados Americanos. Comenzamos con Tomás y un grupo de 16 estudiantes en ese momento, durante todo 2014, a diseñar, a pensar y armar lo que inicialmente iba a ser un repositorio, un repositorio de información sobre elecciones, instituciones, reglas de juego, y como bien dijo Fernando, este observatorio tiene vida propia, porque lo que empezó en 2014 como una consultoría, luego se transformó en un proyecto de investigación que en el año 2017, inicialmente y ya luego en el 2018 de manera más formal, asume el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde se crea la Secretaría Técnica y Académica de este observatorio, en el entendido de generar un puente entre diferentes colegas que están en todo el mundo, porque algunos están en América Latina, otros en Europa, otros en Estados Unidos, desde diferentes disciplinas, este es un proyecto interdisciplinar, es decir que hay politólogos, politólogas, abogados, abogadas, sociólogos, comunicadores, relacionistas internacionales, donde hay colegas que forman el Consejo Asesor, como es el caso de nuestro queridísimo Fernando, que además él, como siempre tan generoso, acepta todas nuestras invitaciones desde el inicio, y él nos acompañó desde que iniciamos este proyecto en Salamanca, y también, además de este Consejo Asesor, que está integrado hoy por más de 80 colegas de toda la disciplina, tenemos un equipo de investigación muy activo, muy intenso, que son los que pueden desarrollar tantas actividades, tantas múltiples actividades, como les vamos a mostrar. Los objetivos, les decía, del observatorio al inicio, era un observatorio que estaba centrado en recopilar leyes, en armar un repositorio, en identificar tendencias o olas de cambio, de lo que habían sido las reformas políticas electorales en América Latina, en 18 países de la región, también tenía una ambición que era, una vez que tuviéramos la posibilidad de recopilar toda la información en una serie de dimensiones claves, generar conocimiento, de ahí un trabajo inicial que hicimos con el doctor Doschek, contando el ritmo y la naturaleza de los cambios que se habían dado en las reformas políticas electorales de América Latina. Una vez que fue creciendo y fue avanzando, nos fuimos dando cuenta que el observatorio también tenía que ser un espacio para monitorear elecciones. Estamos muy orgullosos de esta actividad. Es cierto que originalmente el observatorio se pensó para mirar reformas, pero en los últimos años le agregamos, además de las reformas, que el observatorio mirara, que el observatorio monitoreara, qué pasaba el día de las elecciones, y esas son las actividades que este año, digamos, se han dado con mayor intensidad. Y también somos conscientes que el observatorio tiene que ser un espacio de transferencia de conocimiento al sector público, a las personas que tienen que tomar decisiones, a la ciudadanía y a aquellos que hacen reformas. ¿Usted quiere hoy por hoy abrir el sistema de listas? Espérese. Venga que les contamos lo que pasó en Ecuador y en Perú, que no están abriendo listas, están cerrando listas. ¿Por qué están cerrando listas después de tantos años de luchar para que cerraran listas? ¿Por qué ahora las cierran? Porque los efectos de la apertura de las listas fueron nocivos para los sistemas de partidos, para los vínculos entre electores y partidos, porque afectó la representación. Entonces el observatorio también es un espacio donde aquellos que quieren impulsar reformas pueden encontrar experiencias comparativas, análisis, que les permitan inocular algunas ideas en la medida de lo posible, o enfrentar algunas ideas que en realidad no siempre van en el camino adecuado, adecuado en el sentido de una mayor democratización, una mayor inclusión, una mayor eficiencia de los sistemas políticos de la región. Y el observatorio también tiene una parte, una parte del equipo se encarga de hacer materiales y herramientas didácticas para la difusión de la enseñanza, las reformas políticas o de los sistemas políticos en general. Hemos desarrollado un proyecto que ya les contaré, que nos gusta mucho, para la enseñanza en línea de estos temas, para estudiantes de secundaria aquí en México. Este proyecto se nutre de una metodología de pedagogía activa, es decir, que el aprendizaje que se da en el marco del desarrollo de las investigaciones para las y los estudiantes e investigadores que participan en él, están basadas en esta idea de aprendo haciendo. No me quedo en la teoría, sino que usted quiere aprender a manejar redes, pues el primer día ahí empiezas, y empiezas, con lo que se te ocurra, de la nada, acompañándote, tú quieres investigar, empiezas, y ahí te vamos enseñando cómo desarrollar investigaciones. Tú quieres presentar en un seminario de investigación, en un congreso internacional, empiezas en nuestros seminarios para que te enseñemos habilidades de cómo hacerlo. Entonces, estamos muy orgullosos porque este proyecto de pedagogía activa nos permite hacer mucho énfasis en la formación metodológica de nuestras y nuestros estudiantes, trabajar de manera colaborativa en climas, y Dani y Cristian no me van a dejar mentir, en climas de mucha presión, ¿no? Aprender a hacer, haciendo en el momento que hay que hacerlo, ¿no? Cuando yo quiero hacerlo, no hay horas, a cualquier hora puede salir que hay que salir a poner un tuit, y ahí está Daniela, quien es nuestra coordinadora y líder en el área de difusión de contenidos digitales del observatorio. Es un proyecto que está muy enfocado en la política comparada, quiere, lucha contra el parroquialismo, contra ese problema que tenemos en la formación de muchos de nuestros estudiantes, de que solo miramos un caso, de que solo estudiamos un país, necesitamos hacer más política comparada, y está, digamos, sumado a la política de acceso abierto a data, así que todos nuestros vasos de datos, todos nuestros proyectos están disponibles online, por supuesto con la protección legal que corresponde de Commons 4.0. Bueno, como bien comentaba la doctora, uno de los objetivos principales del observatorio es generar datos. ¿Y cómo es que el observatorio lo hace? Bueno, en un primer momento lo que hacemos es recopilar, sistematizar y actualizar las reglas formales de 18 sistemas políticos de América Latina, y lo hacemos a través de dos formatos. El primero es por medio de las tablas comparativas, que tienen, digamos, un formato más simple o dinámico para poder leer, en una serie de dimensiones relacionadas con los sistemas electorales y las reglas que regulan la competencia en la región. Y la segunda forma en que la hacemos es transformar esa información contenida en las tablas comparativas a bases de datos para ser utilizadas en paquetes estadísticos, y así buscar, pues, contribuir en la relación de investigación de calidad, ¿no? Estas bases y tablas están en nuestro portal y pueden ser utilizadas por las y los investigadores del observatorio, pero también de la ciudadanía en general. Las once dimensiones en las que se articula la investigación del observatorio son gobernanza electoral, democracia directa, medios y campañas electorales, y más recientemente estas dimensiones que hemos incluido, que son, bueno, género y política que se ha desagregado en régimen electoral de género, diversidades y violencia política en razón de género, y delitos electorales. Las otras dimensiones son candidaturas, sistemas electorales, partidos políticos, financiación, voto, y presidencias y congresos. Las bases de datos y las tablas que mencionaba Daniela se articulan en diferentes también proyectos de investigación. Estos proyectos de investigación están bajo el paraguas de la Universidad Nacional Autónoma de México en este momento, son financiados por nuestra universidad, en particular aquellos que están articulados a través del programa de apoyo a la investigación. Un primer proyecto que es el que vamos a comenzar a partir de enero, se denomina la capacidad de resiliencia de las democracias, política de elecciones en contextos de pandemia, lo que hoy de crisis pandémica, lo que queremos ir es a evaluar cómo hicieron los organismos electorales, los partidos políticos, las instituciones y la ciudadanía para enfrentar la crisis pandémica en un contexto de haber celebrado elecciones. Trece países celebraron elecciones en el medio de este contexto. El proyecto actual, que fue posiblemente el que nos permitió consolidar en esta segunda etapa al observatorio, es un proyecto también financiado por la UNAM sobre reformas políticas y electorales en democracia, es el proyecto que de alguna manera tiene como el objetivo principal, sistematizar, organizar y analizar y estudiar las reformas políticas en América Latina. Un tercer proyecto se llama Faro Democrático, y este es el que yo les contaba, que desarrollamos una parte del equipo del observatorio para promover la cultura cívica entre la población adolescente, desarrollamos los contenidos formativos que componen la asignatura de formación cívica y ética del sistema educativo mexicano, y este proyecto fue financiado por el Instituto Nacional Electoral de México. Y luego hay otros dos proyectos que están vinculados a nuestro observatorio, en el que se articulan nuestros equipos de investigación, uno que es el que estamos cerrando en su parte más, digamos, más dura, porque mañana lunes ya se va el libro a la editorial, si todo sale bien, que es el que nos llevó a construir las bases de datos para evaluar la representación política de las mujeres y de los hombres en las 32 entidades federativas mexicanas durante ocho años, en donde evaluamos la representación política de manera multidimensional, y solo para que sepan, por ejemplo, una de las bases de datos incluye la evaluación de 24.397 iniciativas legislativas presentadas en estos ocho años, de la cual Daniela recuerda perfectamente, porque Daniela antes de ser la responsable de la parte de comunicación del observatorio, era una de las becarias de este proyecto, y fue una de las almas generosas que durante un año nos acompañaron, bueno, seis a ocho meses nos acompañaron construyendo esa base de datos. Y ahorita mismo hay otro proyecto, el de la representación simbólica en América Latina, donde en ocho países de América Latina se están estudiando los elementos de la representación simbólica de las mujeres en las instituciones legislativas. Entonces, eso también es para mostrarles que hay proyectos de investigación vinculados y anclados en el observatorio, lo que hace mucho más rica la participación de más colegas de diferentes países de la región, y que les permiten articular su investigación bajo el amparo del observatorio. El observatorio también desarrolla, como les decía, esta función de repositorio, y para eso nosotros estamos muy obsesionados todo el tiempo, y por eso tenemos como personas en diferentes países que están monitoreando cada vez que se hace una reforma. En ese sentido, lo que hacemos es ordenamos y sistematizamos, como bien dijo Fernando, en el portal que tenemos, toda la normativa de cada uno de los dieciocho países en estas once dimensiones. También tenemos una hemeroteca para apoyar a aquellos que hacen investigaciones sobre temas electorales. Entonces, es un proyecto, además, interactivo, en donde tú puedes subir, digamos, a nuestra hemeroteca aquella noticia que consideres que es importante tener en cuenta para analizar las reformas políticas electorales o las elecciones de la región. El observatorio también tiene una dimensión de formación. Tenemos un seminario permanente de reformas electorales y democracia. Todos los lunes, no, todos los lunes no. Un lunes de cada mes nos juntamos, todo el equipo del observatorio alrededor de un ponente o una ponente que presenta una conferencia, un texto, y todos accedemos a ese texto con anterioridad, lo leemos, lo revisamos, y vamos a esa sesión y discutimos sobre ese paper. También tenemos un taller de formación metodológica para nuestros estudiantes vinculados al observatorio y también para quienes están trabajando con los profesores seniors, digamos, en tareas de investigación. Y el año que viene pondremos en marcha, Tomás se va a reír porque le puse escuelita de elecciones, pero para nosotros es la escuelita, un curso de especialización sobre elecciones, sistemas electorales y partidos, abierto a todo el público, donde podamos mejorar las herramientas de análisis y metodológicas de las y los investigadores y las y los estudiantes sobre temas de elecciones. Una última actividad vinculada a nuestra actividad formativa tiene que ver con los diálogos. Hacemos dos tipos de diálogos, unos diálogos en donde eran presenciales los diálogos de gobernanza electoral, y lo hacíamos con la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y con el posgrado de nuestra universidad, y estaba fundamentalmente centrado a México, pero con la pandemia saltamos al Zoom, digamos, y pudimos generar estos diálogos, democracias y elecciones en tiempos de pandemia, en donde el próximo lunes 29 nos reunimos nuevamente con la doctora María Marván, con quien yo modelo ese ciclo, a conversar sobre diferentes temas, cómo lo abordaron los diferentes países de la región. Entonces, en ese sentido, nos es muy grato contar con la participación de muchos colegas latinoamericanos, latinoamericanistas, que nos ayudan a entender cómo enfrentaron en época electoral las crisis que generó la pandemia. Otra de las actividades que realiza el Observatorio de Difusión son los Twitter Space, que digamos, es otro espacio de diálogo, pero pues es un poco más informal, y los generamos en realidad alrededor de diferentes temáticas, depende de las coyunturas, hemos hecho, no sé, sobre el tema de las reformas a la ciudadanía LGBT, o sobre la ciudadanía activa que deseamos para las democracias en América Latina, etc., y la idea de los Twitter Space es precisamente llevar, digamos, toda la riqueza, todo el conocimiento que se genera en el observatorio y también las discusiones a la ciudadanía abierta, y en esos espacios, digamos, dentro de un marco de respeto, cualquier persona puede solicitar la palabra, y precisamente hacemos los Twitter Space después del monitoreo de las elecciones, porque también en esos espacios la ciudadanía se reúne con los especialistas para poder intercambiar, digamos, nociones e impresiones e ideas sobre las jornadas democráticas. Bueno, bien, los monitoreos de elecciones precisamente son coberturas digitales en tiempo real de lo que ocurre en cada proceso electoral en los países de la región, y los realizamos a través de una metodología activa y participativa del equipo integrado por investigadoras e investigadores y estudiantes, pues que apoyados por diferentes colegas especialistas en ese momento del país, pues nos dan su apoyo para poder entender, analizar la situación, y son, digamos, monitoreos muy intensos porque casi siempre nos paramos desde que arranca la jornada con la diferencia de horas a veces que hay, pero que pues nos encanta porque podemos llevar la información en tiempo real y también el análisis, y para esto llevamos a cabo una metodología de capacitación previa al equipo antes del día de la elección, entonces nos reunimos con una persona que es especialista en el tema y nos brinda la información necesaria para entender la elección. Hacemos una elaboración de materiales didácticos sobre la situación política del país, lo que incluye una producción de un hilo previo con precisamente los datos sobre el sistema electoral, por qué es importante esa elección, qué podemos rescatar, si hay reformas a lo mejor que se pueden observar en práctica en ese momento, etcétera, y también hacemos un PowerPoint con esta misma información en un formato, digamos, más digerible y publicamos en nuestro portal y el día de la elección para que todas las personas interesadas en el tema puedan acceder a ella. También, posterior a la elección, hacemos el Twitter Space, que les comentaba, y un documento de análisis por parte de alguno de los integrantes del observatorio, en donde toma estos diferentes elementos y los pone en un paper o en un documento de investigación, y posteriormente los discutimos en un seminario. Y precisamente en este momento lanzamos la convocatoria para nuestro nuevo seminario internacional, la nueva edición del Seminario Internacional que cada dos años organizamos, ¿no? Y, bueno, el título de este Seminario Internacional es Las reformas políticas a la representación en América Latina y que se ha convertido en un espacio de intercambio de conocimientos y experiencias prácticas sobre la política democrática, los procesos de reformas político-electorales y la representación política. En este espacio, pues, hay conferencias, mesas de trabajo, talleres, y, bueno, aprovechar precisamente también este espacio para decirles que cada semana publicamos un video con las experiencias de diferentes colegas que nos mencionan, ¿no?, lo que es este seminario. Y si ustedes van precisamente al Twitter del observatorio, podrán verlos y darse cuenta de la riqueza de este espacio, ¿no?, en la formación. Porque como bien mencionaba la doctora, el observatorio no es solo un repositorio, sino que también permite que crezcamos de manera profesional desde nuestras diferentes disciplinas y aprendamos a hacer investigación en clave comparativa y el seminario internacional lo permite, y especialmente cuando somos estudiantes, por ejemplo, de licenciatura o de los diferentes niveles en los que estamos, intercambiar, ¿no?, impresiones con los expertos de diferentes regiones, bueno, expertos y expertas. Y bueno, en este momento, como les comentaba, estamos en la nueva convocatoria y estamos recibiendo los resúmenes de ponencias y tenemos un plazo hasta el 31 de marzo del 2022 para poder, pues, recibirlas. Entonces, invitarles a todas y todos a que consulten la convocatoria y se animen a participar en la nueva edición. El observatorio también ha realizado ya muchas actividades comenzamos en Buenos Aires en 2014, se recuerdan Tomás y Fernando, aquel Congreso Internacional de Estudios Electorales que organizó Fernando y el Jurado Nacional de Elecciones hace ya, uff, éramos muy jóvenes todas y todos. El observatorio también participó allá con mesas de trabajo, organizamos en Colima, aquí en México en el 2015, un seminario internacional sobre la calidad de las elecciones en contextos de reforma política reciente, en Bogotá, en San José de Costa Rica, también organizamos siempre de la mano, incluso con la red de politólogas, participamos en Lima en el 2015, también con una mesa de trabajo, en San Luis Potosí, en Ciudad de México, varias actividades. Es decir, que también existe esa posibilidad que el observatorio organice actividades en otros espacios de colegas o espacios internacionales. Y mucho de la investigación que hacemos también la difundimos por vías alternativas, vías alternativas que nos ayudan a poner luz sobre determinadas ideas, creamos un blog con la revista Voz y Voto, que es una revista aquí en México muy importante, tiene una plataforma, y nos han dado la posibilidad de tener un espacio para el observatorio, para difundir estas ideas. También publicamos libros, recuerdo el papel clave que Fernando tuvo para conseguir el apoyo, y estamos sumamente agradecidas para publicar el libro Reformas a las Organizaciones de Partidos en América Latina, con nuestra querida Universidad Católica de Perú, y otras publicaciones que se hicieron, ya sean con la UNAM, ya sean con diferentes sellos editoriales, para poder difundir el conocimiento que se va generando. También hacemos documentos de trabajo con las versiones previas de los trabajos que luego se publican en los libros. Y nuestros investigadores e investigadoras, en sentido amplio, también participan activamente para dar respuesta a las consultas que las y los periodistas hacen constantemente, y hemos tenido la oportunidad como observatorio, no como personas individuales, sino como observatorio, de ser consultados por diferentes medios internacionales de la región y del mundo. El observatorio está vinculado fundamentalmente con una serie de instituciones, originalmente el inicio fue financiado por National Endowment for Democracy, cuando inició como un repositorio, pero luego en diferentes actividades o proyectos ha recibido apoyo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, del Instituto Nacional Electoral, del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México, de la Sociedad Argentina de Análisis Políticos, del Jurado Nacional de Elecciones de Perú, del Instituto Electoral de la Ciudad de México, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, por supuesto, de Idea Internacional, y recientemente el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales de Panamá, se suma como socio estratégico, diría Tomás, del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina. Estas eran las cosas que les queríamos contar, Daniela, Cristian, Fernando, Tomás y yo, sentíamos también el compromiso de visibilizar el trabajo de nuestros colegas, aquí solamente están quienes forman parte del equipo de investigación, no está todo el consejo asesor, ya lo vamos a sumar a nuestra presentación, ¿no es cierto, Dani? En este espacio, pero aquí mucha de la gente que está en estas imágenes son los que día a día están trabajando para el observatorio, generando los contenidos que les habíamos indicado, y somos deudores del trabajo de cada uno de ellos y ellas constantemente. Aquí les dejamos las redes del observatorio, por si quieren ir, sumarse, ver de qué va esto, y siempre serán todas y todos y todes muy bienvenidos. Y termino señalando que hemos creado en las últimas semanas un boletín semanal al que se pueden suscribir para que reciban en su correo las novedades de lo que va haciendo el Observatorio de Reformas Políticas cada semana. Así que muchísimas gracias por su tiempo, voy a dejar de compartir la presentación y gracias Cristian por Fernando y Tomás por escucharnos y permitimos presentarles en sentido amplio este observatorio. Gracias a ti Flavia, gracias por esta detallada explicación de todas las actividades que es el observatorio y la verdad es incluso yo estando dentro del observatorio se me hace gigante todo lo que se puede hacer en lo que hacemos dentro de ese espacio. para finalizar ya este evento de presentación me gustaría escucharlo Tomás gracias. Muchas gracias Cristian gracias por la invitación para acompañar la presentación del observatorio aquí en nuestra universidad desafortunadamente no en el campus como nos gustaría pero igual es una excelente oportunidad y me da mucho gusto compartir el panel con Flavia y Fernando que son profesores queridos maestros de muchos politólogos y politólogas de la región y con Cristian y Daniel las colegas integrantes del observatorio y seguramente futuros profesores de nuestras universidades además veo muchos y muchas estudiantes del curso de política latinoamericana y eso me da la verdad mucho gusto que sí incluso haya personas que quieren pensar en América Latina de manera comparada que no se escasea lo voy a mencionar más adelante pero me parece excelente que estén el observatorio ya escucharon la presentación es un proyecto genial tiene muchas facetas tiene mucho potencial está en un digamos en una situación de constante reinvención y de mucho aprendizaje común y efectivamente una iniciativa que empezó como repositorio una base de datos creció de manera digamos inesperada y en realidad es curioso que todas las personas son tan pocas las que estaban ahí en la foto final porque hacen tantas cosas que es increíble ¿no? y me alegra además que sigue desde desde el momento que lo empezamos en Salamanca con Flavia y otros colegas desde hace varios años porque no es fácil darle continuidad a un proyecto de esa naturaleza muchos proyectos mueren en el camino pocos se institucionalizan y hacerlo crecer es muy difícil y creo que eso es un poco culpa obviamente del liderazgo de Flavia y creo que eso merece un gigante reconocimiento de hecho uno de los primeros trabajos y Flavia lo mencionaba indirectamente que nosotros escribimos sobre aspectos más como conceptuales de lo que son las reformas electorales lo publicamos justamente en el libro que editó Fernando a raíz del segundo congreso del Flavia Nacional de Elecciones hace ya varias décadas ¿no? entonces y en ese libro en ese capítulo nosotros planteamos y yo creo que con acierto un debate conceptual que buscaba ampliar lo que son las reformas electorales o ampliar el debate de lo que deberíamos analizar ¿no? y creo que eso acompaña un poco al observatorio y me parece que nosotros en ese momento argumentamos por digamos ir más allá del núcleo de los sistemas electorales de lo que tradicionalmente ¿no? se analiza y que obviamente tiene inmenso impacto sobre la política pero digamos hay también otros elementos ¿no? y por mencionar algunos el tema de las cuotas y paridad obligatoriedad de votos votos en extranjero candidatos independientes participación de minorías y étnicas entre muchos otros elementos que tienen un tremendo impacto y que tradicionalmente no estaban como contemplado o visto por la literatura pero que en los últimos años creo que han ido como cambiando el terreno de la representación política en la región creo que es indudable ¿no? entonces me da mucho gusto por eso ¿no? el observatorio yo creo que registra el tremendo activismo y la tremenda variación que hay en la región en términos de reformas electorales piensa en México Perú Ecuador digamos con más de 20 reformas Ecuador llega a casi 40 reformas en los últimos 40 años es un montón ¿no? después hay otros países que digamos reformaron menos pero en fin digamos todo el tiempo está pasando algo todo el tiempo uno puede leer noticias sobre que alguien propone alguna reforma algún algún elemento por cambiar obviamente muchas veces eso es instrumental motivado por intereses cortoplacistas digamos nosotros estamos en Perú y acá el debate es pan del día entonces efectivamente en términos comparados Perú está también a la cabeza de las digamos del reformismo o el hiperreformismo electoral que existe en algunos países de la región ¿no? pero al mismo tiempo esa variación que existe entre los países la tenemos muy poco explorada parece ¿no? y ahí yo creo que hay mucho lugar y mucho espacio para las comparaciones ¿no? y creo que uno de los elementos más destacables del proyecto del observatorio es incentivar esas comparaciones regionales subregionales recuerdan seguramente el libro de Martín Tanaka y Francis Jacob hace como 10 años sobre los procesos de reformas esos libros ¿no? que nos introducen en el conocimiento de los países hoy son muy raros yo soy medio nostálgico digamos de estos libros sobre la región las subregiones de la primera década de los 2000 ¿no? que no son trabajos de ene grande estadístico que descontextualizan un poco lo que está pasando que son importantes pero digamos esta perspectiva más cualitativa sobre varios países ¿no? procesos conjuntos de reformas analizados desde una perspectiva más digamos de caso pero en un marco más general me parece que son súper importantes y entiendo que uno de los libros que Flavia está coordinando con el equipo va a ir justamente por ahí ¿no? entonces creo que hay mucho espacio para comparaciones de elementos del sistema electoral en todos los países ¿no? que es un poco lo clásico que se ha hecho piensen en reelecciones presidenciales por ejemplo pero también tenemos espacio para comparaciones por pares ¿no? explicar las diferencias entre los países sus efectos ¿no? comparaciones de Nechica pensar en dos tres países ¿no? que se puede abarcar en un paper diferente y creo que el proyecto permite hacer eso ¿sí? porque muchas veces el problema es ya cómo cómo seleccionamos los casos ¿no? porque no conocemos el universo y como mencionaba Fernando digamos están los datos entonces conocemos cómo es el universo entonces se nos hace mucho más fácil a los que queremos analizar comparativamente uno, dos, tres países seleccionar los casos de tal manera que sabemos cuál es el panorama panorama regional pero sobre todo creo que el observatorio digamos si las análisis de reformas deberían dar lugar a la pregunta del por qué ¿no? ¿por qué se reforma y por qué se reforma tanto en algunos países y en otros no? porque algunas reformas salen como si nada como que no nos enteramos y de repente tenemos parte del sistema electoral reformado y otras cuestan un montón ¿no? entonces hay diferentes resistencias a diferentes partes digamos del sistema electoral y sus reformas o por qué directamente no se da ¿no? cuando una esperaría que se diera por ejemplo el rechazo digamos a la paridad o la falta de paridad en Paraguay es caso de eso y entonces los casos negativos entre comillas donde estaban todas las condiciones dadas pero no se dieron creo que abre nuevamente interrogantes super interesantes ¿no? entonces dado que estamos en un espacio académico creo que hay mucho espacio para investigaciones tesis sobre todo tesis comparadas yo siempre le digo a los estudiantes ustedes van a la librería y básicamente van a encontrar dos estanterías uno que dice política peruana colombiana lo que sea dependiendo del país que están y después una cosa que es política internacional donde está todos menos los libros sobre la región entonces nosotros estamos en la región hablamos de América Latina pero en el fondo no conocemos mucho y digamos la producción no ayuda mucho en ese sentido ¿no? entonces creo que los datos están ¿no? y los datos permiten esas comparaciones permiten visibilizar lo que está pasando en otros países nos ayuda como decía Flavia sacarnos un poco que nos cuesta mucho en los países latinoamericanos sacarnos del partidismo ¿no? hablamos de América Latina pero no conocemos mucho sobre los demás países sabemos poco relativamente lo que lo que pasa entonces yo creo que el proyecto digamos el observatorio ayuda a circular la información ¿sí? entonces ya no hay muchas excusas para no comparar porque está la información está en las bases de datos está en la digamos la manera más accesible posible y además sabemos cuáles son las consecuencias de pensar los países por separado sin mirar la experiencia en la región como decía Flavia con el tema digamos del desbloqueo de las listas y demás ¿no? un último punto y con eso quería cerrar creo que hay mucho espacio y un paso lógico de mirar a nivel subnacional ¿sí? es un área inexplotada que el proyecto de momento no abarca pero creo que es lógico que eso suceda en algún momento y que nos podamos mover allá y están pasando muchísimas cosas ¿no? muchas de las reformas que se aprueban aparentemente a nivel nacional tienen efectos a nivel subnacional muchas se reforman muchas perdón se aplican la primera vez en el espacio local piensen en el desbloqueo de lista en las elecciones municipales en Paraguay algunas reformas subnacionales ¿no? piensen en el caso de la reelección en Perú recientemente aprobado por partidos con escasa presencia subnacional decidiendo sobre las reglas del juego político subnacional supercurioso piensen en la reelección de los presidentes municipales en México que existe en México pero no hay reelección presidencial entonces a veces el espacio subnacional funciona como una especie de laboratorio para ver cuáles podrían llegar a ser los efectos o piensen en unidades subnacionales que tienen la potestad de reformar parte de su sistema electoral piensen sobre todo en los países con federalismo electoral como México y Argentina entonces yo creo que ahí hay muchísimo espacio y en el futuro cuando nos encontremos la próxima vez seguramente vamos a hablar de eso más volviendo por donde empecé el proyecto es obviamente mucho más que seguimiento de reformas es entender la región desde diferentes maneras tiene muchísimas facetas ya lo mencionaba Daniela con Flavia desde el seguimiento de procesos electrales los boletines el espacio en Twitter el seminario de investigación las conferencias donde nos encanta encontrarnos pero más allá de todo eso me parece que es sobre todo dos cosas es una experiencia es una oportunidad de formación para las personas que lo conforman es un intercambio de experiencia es un constante aprendizaje y desafío de salirnos de ese parroquialismo es obviamente producción de información de investigación es incidencia pública también miren el debate en México por ejemplo que se genera miren lo que pasó en Chile entonces yo creo que esto de que para qué sirve la ciencia política ahí está para eso porque sabemos más o menos cuáles son los efectos esperados y podemos dar consejos o podemos ofrecer la experiencia comparada y lo otro es es un servicio gratuito en este caso entonces hay mucho esfuerzo personal de las personas de permitir conocer la región con datos abiertos lo cual es relativamente excepcional entonces yo creo que hay que felicitar eso ojalá siga la iniciativa y el proyecto de observatorio y bueno felicitaciones a todos y todas que lo compartimos de alguna y otra manera y muchas gracias nuevamente por por permitirnos este espacio de presentación del observatorio mil gracias Tomás gracias por por las amables palabras bueno ya estamos ya estamos cerrando el evento no sé si si Flavia quieres añadir alguna cosita más simplemente agradecerles a Fernando a Tomás por supuesto a Daniela y a ti Cristian por la oportunidad de poder contar lo que hacemos desde el observatorio tengo que decirle a Tomás que ya me quedó claro que tenemos que incorporarlo subnacional el proyecto sobre representación descriptiva la sustantiva es subnacional es sobre 32 estados durante 30 años y ya vas a estar orgulloso porque el observatorio también tiene las reglas subnacionales vamos a ir de a poquito el próximo año sumándolas estamos por migrar de portal entonces ya el nuevo portal tendrá esperemos nuevas posibilidades para su actualización más sencilla piensen que estamos trabajando con una tecnología de hace 8 o 7 años entonces ahora mismo ya tenemos que ir transitando hacia otros espacios pero estamos muy emocionadas y emocionados por por cómo se ha ido consolidando este trabajo cotidiano muy agradecidos por supuesto con la Universidad Nacional Autónoma de México quienes son a través de los proyectos de investigación quienes permiten tener un grupo de estudiantes de manera diaria ya sea desarrollando sus becas o ya sea haciendo su servicio social tenemos también mucha gente que colabora de manera voluntaria pero que se lo toma en serio con sus horas diarias de colaboración a quienes estamos muy agradecidas y agradecidos y cierro invitándole a mis queridos estudiantes de la de esa universidad maravillosa o sea católica de Perú que tan generosa siempre ha sido con todos nosotros y con todas nosotras de que busquen cómo sumarse de que busquen que exploren que miren quizás simplemente para sus tesis o quizás porque hay algún profe o una profe que les puede interesar trabajar más directamente con ustedes o quizás porque quieran participar en el Twitter Space hay múltiples maneras de hacerlo por suerte somos muchas muchos y muchos entonces siempre está ahí alguno que sale y puede hacer y de lo que se trata es como bien señalaron Fernando y Tomás un proyecto colectivo de conocimiento comparativo que nos ayude a profundizar en la investigación para conseguir las respuestas más adecuadas para mejorar el funcionamiento de nuestras democracias la ciencia política tiene un papel real en la construcción de las democracias y esta es una posibilidad una oportunidad de que ustedes formen parte de un equipo que como nos gusta decir con Dani está construyendo democracias todos los días así que nada simplemente agradecerles y feliz de poder haber participado en esta presentación de nuestro observatorio en la Pontificia Universidad Católica del Perú mil gracias ya llegamos al final de este evento de presentación les he dejado en la parte de los mensajes todas las redes sociales les he dejado también la página web del observatorio y también pueden encontrar nuestro correo si tienen alguna duda alguna consulta mil gracias Tomás como siempre tan predispuesto a estos eventos y gracias por responder con tanta celeridad mil gracias Fernando igualmente o sea ustedes dos junto con Flavia les agradezco bastante por todo lo que están haciendo y gracias también Dani por también la estoy torturando Dani cada cuánto tiempo para poder generar bueno generar recursos y para poder colgar cositas en el portal y gracias por la paciencia y gracias por estar aquí gracias a todas y todos los que han asistido gracias por su interés esta presentación la vamos a colgar en YouTube la vamos a colgar en nuestras redes la vamos a socializar y cualquier cuestión estamos para servirles muchas gracias gracias chao chao